Con una escopeta calibre 28 atracó un supermercado, tomó de rehén a una mujer policía y luego escapó por el campo perseguido por decenas de agentes. Ocurrió ayer de tarde en Nueva Alvesia, departamento de Colonia. El rapiñero irrumpió en el supermercado Pedro con una escopeta y comenzó a disparar adentro del comercio. Varios móviles policiales rodearon el negocio y el violento delincuente tomó de rehén a un agente que se encontraba en el lugar. A la policía la agarró acá con el puentecito sobre la totora. Salieron para el campo él con la rehén. Cruzaron toda la tierra arada. Durante varios minutos escudó a la mujer para no ser herido. Robó un auto, pero en la huida volcó y debió abandonarlo. Liberó a la mujer policía luego de robarle el arma reglamentaria y fugó. Obrón en el campo de guerra. De negación de reglamentaria. Cali non me licitó. Ese puede ser que loático aquí va a tener, pues, los estabas tradicionales, tal vez, 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 tal vez. Pues, tal vez, 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 tal vez. La policía desplegó un masivo operativo en una estancia de la zona donde creen está escondido el inincuente.